de disfrutar de béisbol, saludos hasta Chihuahua, Ángel Chavero, reportando la transmisión, una bola y dos strikes, ya hay dos outs, batazo para el jardín izquierdo, echa para atrás el jardín, vamos a ver la pelota va para atrás, para atrás, para atrás, y dígale adiós porque está del otro lado, parangular de Ramón Ríos, una pelota que parecía a Tori, al menos a mí me daba la impresión de que no se iba a ir al momento en que Díaz voltea a ver la barda, la pelota estaba sobre su cabeza, y el homero de dos carreras, le da vuelta al partido, dicen que el que a Hierro lo mata, a Hierro muere. Fue tomando altura y distancia el batazo, y Frank Díaz al personal hace el intento, pero después dicen, no, esto se va a ir, y saca el cuadrangular, Ramón Ríos, una pelota de línea que fue tomando altura y distancia peligrosamente, y los sultanes le dan la vuelta a la tortilla, están ganando ahora dos carreras por una. Pues aquí está el primer cuadrangular, y las dos carreras producidas, las primeras para los sultanes en esta temporada.